Hoy se enciende el aparental. Hace 63 años, nace un proyecto universitario que transformó la sociedad, en donde la cultura y la educación fueron los pilares de la comunicación. En la noble tarea de distinguir la sentida. Ahora, una alternativa real se presenta por primera vez por vía aérea. La televisión que siempre soñaste. Una plataforma llena de cultura e información. Porque fuimos el primer canal de Chile. Y ahora somos UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. TIEMPOS MUSICALES TIEMPOS MUSICALES Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a TIEMPOS MUSICALES. Todos los sábados nuestra reunión es con la música, para disfrutar y para mostrarles a artistas que están siempre haciendo su trabajo musical. Claro que sí, desde Sinamuarchi, el Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile, comenzamos nuestro programa el día de hoy. Me corresponde presentarles a un gran amigo que ha hecho su carrera musical, gran parte en Europa, en París. Luego vamos a conversar de toda su historia y trayectoria que ha tenido allá en el viejo continente. Hoy día lo vamos a recibir y él nos va a cantar. Alex Musiantes ¡Bienvenido! 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 Musa Me espere amanhã Levo meu coração Pronto para te entregar Moça Moça, eu te prometo Eu me viro do avesso Só para te abraçar Moça Se que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Joguei teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar Teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Moça Moça Se que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Dobre as mangas do tempo Joguei teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar Teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar Abraçar Teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar Teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar Teu corpo inteiro Morrer de amor Ben Alex Muxentes Por favor Grande Alex Pase por favor Venga Venga Conversar Un ratito Pase por ahí Nomás Estamos como En el living De la casa Disfrutando De una conversación Amena De la música Y sobre todo De tu trayectoria Tu hiciste Mucho tiempo Música Estando fuera De Chile Y principalmente En el extranjero En París Has hecho Mucha carrera Mira yo viví en París Bastante tiempo Ya Veinte años Y A ver Hay dos países Que me han dado Una acogida tremenda Que uno es Brasil Brasil Por eso esa canción Mosa Absolutamente Una Es un homenaje De bando Claro Te fijas Tuve la canción Es la canción Que lo lanzó El estrellato Claro Y era una anécdota Se tenía Porque yo estuve una vez Y bueno No es una falta De respeto En absoluto A las niñas Le tiraban Los churrines Sobre el escenario Y él juntó Cientos de miles Y sus señoras De los que lo accionaban Como Elvis Como Elvis Bueno Más o menos Le tiraban así La ropa interior Lógicamente Brasil Donde guardo Amistades Hasta el día de hoy Riveliño Por ejemplo Psico Edu Varias personas Tremendas figuras Del fútbol Si He tenido Por eso que no Tu jugaste fútbol También A ver Esto de Rigón Que yo me fui De Brasil Me fui Caí A París Y yo jugaba Fútbol Yo antes de irme Yo Mira La historia mía Es súper Yo estudiaba Pedagogía En matemáticas En la Universidad De Serena Y yo llegué A la casa Y le dije A mi viejo Me voy Y para donde Te voy Me voy Y dije Te voy a votar Y me fui A pagar mundial Por el mundo A Brasil Me fui a Brasil Estuve en Bolivia Estuve en Paraguay Estuve en Uruguay Después estuve Estuve en Estados Unidos Y aterricé Por esas cosas De la vida En Francia Claro Y aquí dice Pues mira Patrick Moussy Voy you C'est moi Pero si Ese me bautizó Hervé Vilar Con Patrick Porque mi primer nombre Patricio Tú eres amigo De Hervé Vilar Somos bien Sí Somos muy buenos amigos Aquí esto lo comprueba Porque hay una foto Esas son una De las primeras entrevistas Que le hice en Parillo Sí En la televisión Oye la mirada coqueta Sí Mira Nos tenemos Bonito Es un tipo Es un tipo genial Es un tipo Aquí es más reciente Ya Porque aquí está Con más Pelocano Esa es El 2017 Cuando vino Estuvimos en el Montichero Y en la En el Teatro Comaricano Mira Y el pañuelo Bonito El pañuelo Lo guardo De regalo Te lo regaló Él Lo iba a traer el día Pero no era Doc Por el calor que hace Yo guardé el mío También ¿En serio? Viste Son cosas que son así Oye Richard Klederman Mira Ah mi hermano Hermoso Estuvimos en el 2019 En Chile Ya Hicimos seis conciertos Con Cato Producciones Piano De Conce Muy lindo Hermoso Hermoso Mira Charles St. Naboo Privilegio El viejo Hermoso Charles St. Naboo Tuve la ocasión De verlo Me cerraron un poco El paso En el teatro copalicano Tengo que decir Pero Conversé con la hija Y me invitó Al otro día En la mañana A tomar desayuno Al chelatón Mira Qué bien Imagínate Oye Tú conocido Con toda esta gente Mira A ver Gilbert Becó Ahí estaba más joven Tú sí Sí Se nota Claro Se nota ¿No? Sí no El pelo Digo El pelo Te lo teniste blanco Pero Pero El viejo La canción Natalí Dio la vuelta Oh Natalí Gilbert Becó Y cuando voy a Francia Voy al cementerio Perracheza Y le dejo una flor Mira Piero Esa tuve la ocasión Me invitaron Me invitaron Al concierto Que hizo Piero En Quillota Ya Fui Obviamente Que fui Y esta con los Red Juniors Antonio y Miguel Mira Yo tuve A ver Yo tuve el privilegio De ser el coordinador general Del clan de la nueva ola Cuando salió Sí En 2001 Ya Entonces conversando Con el Peter Porque con el Peter Amigo De toda la vida Peter Rock Y el Peter me dijo Alexito Este tema Me dije yo Ya vamos Pa' adelante Aquí Otra figura Otra figura De la nueva ola Sí Con Gloria Benavides Grandes personajes Figura de la nueva ola También Absolutamente Me invitaron Al Capolicán Donde Una gentileza Extrema El Toño Aravena Sí Un saludito Al Toño José Antonio Hermoso Así que El hijo Del señor Del señor Aravena Y yo aprovecho Estas ocasiones Yo siempre digo No quiero ser repetitivo Son privilegios ¿Y cómo te motivas Cómo te motivas tú Qué te mueve a ir Y meterte a un estudio Y grabar canciones Del recuerdo Primero que nada Es un placer personal Ya Lo primero Tuve la ocasión De conocer Grandes personajes En Francia Ya Elijai tú Entonces por ejemplo En el último álbum Que terminó hace poquitos días Pusimos Romual Defendió una canción Le decimos a loto En Viña del Mar En Viña del Mar En Viña del Mar En Viña del Mar Dos segundos Creo Si no me equivoco Y La metimos al álbum Y yo quiero aprovechar Que está aquí Por favor Mi amigo Mi amigo hermoso Michelle Cortesa Ah Que los arreglos Muchos arreglos Se los debo a él Ahí estamos trabajando Juntos Y agradezco Hay que decir que Miguel Forma parte De una agrupación familiar Son puros hermanos Que se han dedicado Toda la vida A la música Y Miguelito Es parte de ellos De los Cortesa Y esto fue La amistad Que teníamos Con Peter Rocco Entonces Peter Estaba como Bueno eran los hermanos Musicales con Peter Es balada Obvio que tuvieron No sé cuánto tiempo Estuvieron acompañándolo Treinta años Treinta años Imagínate acompañando Toda la nueva ola chilena No solo a Peter Ni a ti Sino que a muchos De la nueva ola chilena A Danny Chilian A ¿Cómo se llamaba? Con el pollo Con el pollo Mira Con el pollo Partieron en la década del 70 Y de ahí no han parado Y siguen vigentes No pero Michelle Es mi hermano Él lo sabe Michelle Cortesa Michelle Cortesa Sí Cortese Él sabe Que nos tenemos Un cariño junto De la rey Las cosas ¿Tú sabes por qué Se llaman Cortesa Porque son todos Los hermanos Son todos del mismo árbol De la misma Cortesa Ya perfecto Mira que lindo Así de simple Oye pero tienes Algo más preparado Para mostrarnos hoy día Otra canción Mira cantamos Mira estamos Nos riendo riendo De la Dispiaza Ah mira Tenemos Veneza sin ti De Shana Nahul Ya Pero ahora yo pienso Que voy a dejar Un saludo Especial Con un gran amigo Que es el señor Joe Dasan Joe Dasan Lo perdimos A ti A tu A Entonces Yo pienso que Me despido con esa Y una vez más Agradezco La gentileza No pero Contento de tenerte acá Nosotros Agradezco Muchas gracias Y a tu disposición Siempre Bravo Alex Imposientes Que nos va a entregar Esa canción Aquí De Joe Dasan A la façon que tu as d'être belle A la façon que tu as d'être à moi A tes mots tendres un peu artificiels A toi et moi A moi A la folie dont tu es la raison A mes colères sans savoir pourquoi A mes silences et à mes trahisons Quelques fois A moi Au temps que j'ai passé à te chercher Aux qualités dont tu te moques bien Aux défauts que j'étais cachée A mes idées de balada A la vie, à l'amour A nos nuits, à nos jours A l'éternel retour de la chance A la fin qui viendra Qui nous ressemblera Qui sera à la fois toi et moi A nous A nous Aux souvenirs que nous allons nous faire A l'avenir et aux présents surtout A la santé de cette vieille terre Qui s'envoue A nous A nos espoirs et à nos illusions A notre prochain premier rendez-vous A la tente de ces millions d'amour Qui s'envoue Qui s'envoue Qui s'envoue A moi A tes mots tendres un peu artificiels Quelques fois A toi A la petite fille que tu étais A celle que tu y es encore souvent A ton passé, à tes secrets A tes sens simples et charmants A tu y es encore une A tu y es encore une A tu y es encore une Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Un placer enorme. Gracias. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, mis queridos amigos. Nosotros nos vamos a ver qué pasa en el backstage con los noteros estelares. Estamos nuevamente en el backstage para Tiempo Musical. Estoy muy bien acompañado porque estoy con el gran humorista Jaja Calderón. ¿Cómo estamos, Jaja Calderón? Bien, bien. Feliz de ser parte de esto que es realidad, que es la oportunidad de darle un espacio a los artistas chilenos. Así que, larga vida para este programa y para todos aquellos programas que de alguna forma quieren no olvidarse y rescatar las raíces, el arte. Cuéntanos, ¿por qué Jaja Calderón? Bueno, es que inicialmente era Jajalderón. Como me llamé Jajalderón, Jajal, Jajalderón, Jajalderón. Después quedó como el Jaja, Jaja, Jajalderón. Claro, de hecho yo grabé a principios de los años 90 un cassette como Jaja, Jajalderón, el ministro del humor. Y justo se estaba dando esta condición de que había un cambio de gobierno, de un cambio, una cosa militar, una cosa cívica. Entonces era como el humor de la transición. Era Jajalderón. Pero después quedó como el Jaja, el Jaja, Jajalderón. Ahora mismo. ¿Por estudió un Jaja, Jajalderón? Claro. ¿Por ahí? No, o cuando nací mi mamá dijo, mi papá, este es nuestro hijo, mi mamá dijo, Jaja. No, no va por ahí. ¿No puedes deleitar con los personajes para la gente que nos está escuchando, nos está viendo? Yo la única parte que siento que soy más grande que Jesús es el Instagram, porque Jesús, según la Biblia, lo seguían 12. A mí me siguen como 15. O sea, no tengo, no tengo muchos señores. Estás de blanco. Explica, ¿por qué estás de blanco de doctor? Lo que pasa es que hoy día... Hola, soy Willy Colón. En un hospital público, a las 9 y 23, nació Simón. Es el verano del 53, y es el orgullo de don Andrés. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que sale golpeado, no hay quien prenderés. Soy Willy Colón. Buenísimo. Tú dijiste que tenías poquitos seguidores en Instagram. Invita a la gente que lo siga, pues. ¿Cuál es la cuenta de Instagram? No se la sabe. Jaja Calderón Oficial. Fácil. Jaja Calderón Oficial. De verdad. Sí, es que a mí... Es que lo que me dice mi hija, pero papá, tenés que ser más activo en la... ¿Por eso está ella? ¿Por qué no te ayuda ahí? Hija, no, es un tema. El otro día se mandó a hacer la uña. La uña le costaron 23.000 pesos. El otro día la mamá le mandó a dar las tazas y le dije, no, déjala ahí nomás, yo la al lado. Imagínense, le llega a curar la uña. Son 23 lucas. Por último, a mí se me quedó una taza. Tenía 3 lucas a la media docena. ¿Fanpage o Facebook? Facebook también, Jaja Calderón Oficial. Pero soy más activo yo, como soy más viejo, soy más activo en el Twitter. Ahí soy Jaja Calderón. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, me gusta ahí enfrentarme a la clase política, a los periodistas, claro. Siempre buscándole el lado más intelectual. Aparte de eso, comentar de que escribí un libro. Sí, escribí un libro. Se llama El niño que enloqueció de humor. Toda la gente lo relaciona. Claro, me gusta. Así que también ahora ya estoy escribiendo mi segundo libro. Así que el otro día quería saber cómo están las ventas del libro. Así que estoy a la librería. Le dije, disculpe, tiene el último libro del Jaja Calderón. ¿El último? Ahí están todos arrumbados. En mi propia biografía, escritas por mí. Así que no, bonito, bonito. ¿Falta plantar el arbolito? ¿Cómo es? ¿Plantar el árbol, escribir un libro? Escribir un libro, cantar un árbol y tener un hijo. Aunque yo conozco un colega que escribió en un árbol y dejó cantado a un hijo. Pero bueno, El niño que enloqueció de humor. Biografía autorizada del Jaja Calderón, escrita por Juan Luis Calderón, que soy yo mismo. Esas contradicciones de la vida que uno tiene. Te damos las gracias, entonces. Faja Calderón, búsquenlo en las redes sociales, búsquenlo en Twitter y búsquenlo en su libro. El niño que enloqueció de humor. Así es. Felicidades. Muchas gracias. Nos despedimos, entonces, para Tiempos Musicales. Chao, chao. Seguimos acá en Backstage en Tiempos Musicales. Estoy muy bien acompañada con un gran compositor, músico de 20 años de carrera artística, con hermosos temas llenos de filosofía, poesía, pasión, crítica social. Sí, también crítica social un poquitito. Varios temas exitosos como Una Tierra, Hermoso Juego, Conciencia y Voluntad. Estoy con Víctor Hugo. ¿Cómo estamos, Víctor Hugo? Muchas gracias por estar aquí, invitado, en Cina Muarchi, con la gente de UCD TV. ¿Y ustedes? Nuevamente, nos repetimos el plato. Claro. Así que muchas gracias por estar aquí, saludando a todo el público. Me encanta ese tema, Hermoso Juego. ¿En qué te inspiraste para crear esta hermosa canción? Nacese precisamente de eso. Cuando digo hermoso juego me estoy refiriendo a la vida. Y dándole la importancia que merece. Y para que no nos vayamos en tan mala onda con la parte más grave de la vida, vámonos, relacionémosla como que fuera un juego. Y si es hermoso, mejor aún. Tiene dificultades, tiene negativo y positivo. Pero siempre tenemos que tirar la parte positiva y le va a ir ganando a la parte negativa. Por eso que queda como hermoso juego el tema. ¿Cómo te ha ido con el tema de la pandemia? Mira, es complicado. Pero cuidándose con todos los detalles, sin salir, solamente las compras, que el supermercado, que aquí, que allá, lo mínimo. Y como los momentos de ahora de venir a hacer la entrevista. Pero cuidándose, ¿cierto? No hay otra alternativa. Hace poco hubo una invocatoria de Salvemos la música chilena. Claro. ¿Qué opinas tú? ¿El gobierno apoya? ¿Está ausente? El gobierno está completamente ausente. O sea, como que se hubiesen olvidado que existen todos los trabajadores de la música. Y están todos los técnicos, está toda la gente como ustedes. Todo el ambiente que gira en torno a la música son muchas personas que se quedan sin trabajo. Entonces no tenemos ningún apoyo, el gobierno, nada. Y si hablamos de ministra de Cultura y todo eso, o sea, cero. Cero aporte. No sé en qué medida, cuándo van a despertar o qué tenemos que hacer para alzar la voz y que realmente nos tomen en cuenta. ¿Qué te inspiras cuando creas estas canciones? Bueno, hablamos de hermoso juego, pero en general, por ejemplo, crítica social. Mira, la conciencia y voluntad está un poquitito pensada en la parte social. Nació, o sea, pienso una idea como la parte crítica, pero me dejo fluir y tengo la suerte que me nace una especie entre melodía y verso, va naciendo un determinado texto. Voy jugando con la música, eso para mí es lo que me llena, cómo ir creando las canciones. Y va generándose una idea que tiene su principio y su final, como la parte del estallido social que quedó implícita en esa canción que se llama Conciencia y Voluntad. Conciencia y Voluntad. Actualmente, ¿qué estás, Víctor? Me imagino encerradito, creando. Encerradito, sin perder el contacto con otras productoras, que he logrado ya llevar mi música al norte y al sur de Chile. Me están tocando en varias de mis zonas de por allá, me pidieron que mandara saludos, qué sé yo, así que grabé unos saludos para Año Nuevo, Navidad, todo eso. Entonces, eso ya te asegura de que, bueno, si me están pidiendo los saludos es porque están tocando las canciones. Víctor, cuento la receta, es que me desconcentraba un poco porque estás muy delgado de la última vez que te vi. Cuenta la receta, ¿cómo te mantienes? ¿Por qué estás tan delgado? ¿Estás haciendo alguna dieta por ahí? ¿Se puede contar? No, no, yo creo que... Te lo digo porque mucha gente se queja que ahora con la cuarentena, que estamos todos encerrados, hemos encordado. Hemos subido de peso y tú, todo lo contrario. No, si nos vamos a la receta ya de la alimentación, yo creo que bajé el pan, yo creo que sí, en gran medida bajé el pan. Anotemos entonces el pan. Es una gran parte de la dieta, bajar el pan. Listo, por último, invita a la gente que escuche tu música. Para que conozcan mi trabajo musical, pueden entrar a YouTube, Víctor Hugo Canta Autor. Lo otro sería entrar a www.victorhugo.cl. Ahí entran a la página web también, se van a encontrar con video, noticias. Está toda mi trayectoria, año por año, todo lo que yo voy haciendo está escrito ahí. O sea, ¿quién quiere conocer de cuando yo salí, más o menos, del colegio hasta ahora? ¿La guatita, la mamá? Más o menos, ¿qué es lo que he hecho? La guitarreaba. Está todo ahí, ¿cachai? No podemos despedir con... Hermoso juego. ¿Ya tú conmigo? Vamos, un, dos, tres. Esa final. ¡Hermoso juego y no canta, me deja chiflando sola! De abrir los ojos, el despertar es de todos nosotros, gira, que gira, tu tierra es la mía, nueva conciencia traerá la dicha. Buenísimo, bravo, hermoso, hermoso, hermoso juego, hermoso, Víctor Hugo. Yo leo canciones llenas de pasión, de filosofía y también un poco crítica social. Nos despedimos de Elías Clavería, de todos los amigos, de Tiempos Musicales. Chao. Chao. Estamos por el programa Tiempos Musicales de UCB Televisión. Y estoy nuevamente con la simpática, buena onda, María José Toledo, administradora de Rosa Parque. ¿Cómo estamos nuevamente, María José? No repetimos el plato. ¿Cómo estás tú, Elisa? Y también yo estoy excelente, feliz de que me esté acompañando nuevamente en el Rosa Parque. Estamos ubicados en Fonte 1732. Este es en la comuna de Niñoa. Por último, Cote, ¿las redes sociales? La Rosa Parque. Es en nuestro Instagram y en nuestra página web, larosapark.com. Bueno, nos despedimos de Rosa Parque para Tiempos Musicales de UCB Televisión. Chao, chao. Chao, chicos. Bien, espectacular trabajo de nuestros meteros Elizabeth Joby y Pablo Toledo. Muchas gracias por su trabajo que hacen de backstage para mostrarnos el lado B de lo que ocurre aquí en Tiempos Musicales. Un programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes a través de UCB Televisión. 5.3% en la región de Santiago y, por cierto, 4.3% en Valparaíso. Tenemos el honor de presentar a un gran invitado hoy día en nuestro programa. Él tiene una trayectoria importantísima, muy conocido y muy querido por todos ustedes, amigo de todos ustedes, sin duda. El gran Negro Piñera. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido de estar aquí con ustedes. Póngale el micrófono. Bueno, placer de estar aquí, muchachos. Qué bueno. Estar contigo hoy día. Felicitarlos por el programa. Sé que le ha ido la raja. Sí, nos ha ido súper. Y después de mandar saludos grandes a mi amigo, mi mentor, Sototo. Ah, Sototo, el mentor. Sol y Media Noche, la mejor banda que ha pasado por Chile. Oye, fueron contemporáneos porque Fusión Latina también pegó y bueno, y sigue en vigente y todo. Bueno, Sol y Media Noche tocamos en varios recitales juntos. Hicimos un chel de la Teletón. Ah. Nos íbamos tocando todo el sur. La gran gira. Y después tuvimos el Copolicán junto. Buena. Con Copolicán, Sototo era rockstar. Sol y Media Noche, y es de la banda. Y después veníamos con ellos Piñera, Fusión Latina, llenamos como tres Copolicanes. Y aquí estamos con Pelito. Como el sol. Qué linda está. Hasta la salida. Muy linda, muy buena. Qué dichosa son las pulgas. Que se suben a tu cama. De la salida. Buena, buena. Y desde ahí está. Mira la batea. Cómo se menea. Y la hoja. El pueblo unido. No, esa no me la sé. No, esa no me la sé. Compadre, un placer estar en tu programa, Elía. Sé que le ha ido la raja a través de UCB. Salud a todos mis amigos. Son músicos. Y de verdad, de todo a la buena onda, sé que le están pasando muy mal. Pero se ve una luz al final del túnel. Tenemos que tener la paciencia para seguir adelante. Tengo fe que estas vacunas que han llegado van a superar la pandemia. Y los músicos vamos a volver a poder trabajar de noche, que es lo nuestro. Yo la verdad que no canto hace más de un año. Mira. Y antes que recorríamos todo Chile. Sí, harto. Así que sé cómo están mis colegas músicos pasando muy mal. Le mando un abrazo solidario. ¿Cómo te sientes cuando hay que hacer cuarentena, negro? Compadre. Todos sabemos que a ti te gusta salir y pasarlo bien. No, eso es una calumnia. Es una falacia, papá. No, te creo. Tú decís que me gusta huevo. Porque yo cuando estoy, mira, cuando me ha tocado hacer pandemia, yo le digo a mi gente, a mi amigo, estamos pa'l loli. No, la verdad, compadrito, que me he respetado la cuarentena. Sí. Tengo un pequeño estudio de grabación. Ya. Lo estoy grabando harto. Va mi amigo músico a mi casa. Grabamos. Aprovechamos a compartir. Y la verdad que ha sido difícil. Pero hay que, la única manera de salir de esta pandemia es cuidándonos de todo. Sin duda. Así que, pero como te digo, ahora que llegaron las vacunas, papá. Hay que relajarse. Estoy con feste, con esperanza. Yo quiero puro que me vacunen. ¡Oh, Chávez! Oye, negro. ¿Qué es el día? Mira, tú. Salud, muchachos. Salud. Aunque es agüita. Sí, mineral. Es agüita. Pura agüita. La puerta no me va a decir, es pisco. No, no, no. Es vodka. Yo mismo te la serví, pues si es agua. Mira. ¿Era agua o no? Oye, está fuerte esta agüita. Pregúnteme lo que quiera, papá, sin censura. Pero claro, por negro. Mira, tú iniciaste tu carrera con un grupo de fusión. Fusión latina. Te inclinaste por el folclore latino. ¿Qué te mueve a hacer ese tipo de composiciones? Compadre, te diría, le cuento. Yo en el año 73, yo venía llegando a Chile y volví en el 70. Ya. Porque a mí me tocó viajar mucho cuando chico. Yo me fui al año 64 en Chile. Tu papá era diplomático. Tu papá era embajador en la época de Frei Montalva. Con don Eduardo. Eduardo Frei Montalva. Y llegué a Chile en el 70. Me tocó ir toda la época del presidente Allende. Del cual tengo buenos recuerdos porque había mucha cultura, mucha música. Los artistas eran cotizados y eran... Muy bien cotizados. La parte económica estaba a la patada. Pero había recitales, horas, mi teatro. Y fueron tres años muy lindos. Que tengo lindos recuerdos. Pero llegó el golpe de estado. Y yo tenía boliche de noche ya en esa época. Claro. Y llegó el famoso toque de queda. ¿Cómo ahora? Sí. A esa época era todos los días a las ocho de la noche. Más temprano, dos horas antes. Y unos bohemios, perritos. Me mataron la noche. Mataron la música. Claro. Yo agarré mi saco de miel, mi guitarra. Me fui a viajar por el mundo. Y ahí entró toda esta influencia latinoamericana, esta fusión latina. Viví en el Cusco un año, viví en Brasil dos años, en Colombia. Después tú en el Caribe, Guatemala, en México. Me terminé radicando en California. Y ahí que viene este nombre, fusión latina. Claro. Porque ahí conociste culturas distintas. Exactamente. Estoy muy enfureciado. Pero hay una foto que yo te veo ahí viajando en una canoa, en un río. ¿Ustedes las vamos a mostrar? Sí, las vamos a mostrar. Estamos viéndolas. Oye, después de que sí, compadre, yo andaba, tenía era un cabrón joven, 18 años. Pero hasta la cintura. Sí. Rebelde. Con causa. Con causa. Y de repente, sin causa, andábamos viajando en un grupo de amigos músicos. Estuvimos radicados en Brasil, cantando por todo Brasil. Estuvimos en la selva, Manaos, Colombia. Me fui por tierra hasta California. Y ahí aprendí todos los instrumentos andinos, charango. Yo toco un poquito de quena, tarca, zampoña. Y ahí era la influencia andina que tengo. Y por eso que era una fusión latina mezclada con ritmos más caribeños. Ahí está esa banda que duró muchos años. Estuvimos en el Festival de Viña. Pero ese paso por el Festival de Viña fue de gran éxito. Si sonaba todo el día, la luna llena, por ejemplo. Bueno, y en el año 81 estaba el programa de Pilincho Cárca, güo. Sí. Donde, en la radio Galaxia, que tocaba puta música chilena. Ahí sonaba muy fuerte. Sol y Media Noche era el número uno de esa época. Ah, mira. Hasta que llegue yo. Ah, oye, desplazaste a Sototo. Nosotros fuimos el número uno en todas las radios de Chile por mucho tiempo. Nadie se acuerda. ¿Pero Sototo no dejó de ser tu amigo? No, solo de Media Noche siempre y Sototo es un gran amigo, gran valor, talentoso, pero que le gusta mucho, güey. Sí. Y eso no va con mi religión. ¿Vos mismo? O sea, ¿y a ti? No, yo no va conmigo. No, con Sototo hemos grabado varias canciones, estuvimos en sesiones, sesiones, ¿cómo se llama el programa de Televisión Canal 7? Sesiones 24 horas. Sí, muy bueno, muy bueno. Y las mejores producciones me las ha hecho Don Jorge Sototo. Experto en postproducción, sonido y todo, ¿cierto? Es que el hombre toca todos los instrumentos. Imagínate que está a cargo de este programa. Toca todos los instrumentos, canta la raja, toca guitarra, va. El problema que tiene Sototo es que es muy desordenado. Yo te quiero contar que el tren al sur, que era mucho artista con Don Francisco, el chen, dormíamos en el chen. ¿Quién desordenaba al chen entero? Sototo. Oye, nos hacía fumar unas cosas así, muy extrañas. Y después nos daba todo tipo de licores. Hierbas, sí, no sé cosas. Rara la verdad. Que era tabaco francés. Y quedamos pegados al techo con Sototo. Si nosotros hacían ese hueón nomás. Hágase un hueón nomás. Y después sacaba una bolsita como de Neoprene. Ah, eso cuando iban llegando. Acá la bolsita de Neoprene hacía soplar y así. Pero eso cuando ya se acababa la gira. Claro, ahí. No, pero con Linda Epa, con Sol y Media Noche. Y con Fusión Latina. Fuimos número uno de las bandas que más sonábamos. Junto con Los Jaibas. Congreso. Inti. Ah, claro. Inti y Emmanuel. Hicimos con los Jaibas. Congreso. No, los Congresos. Llenamos. Un saludo a Pancho Sazo y al Tilo. Al Tilo, al baterista. Nosotros llenábamos, compadre. La gente, no tiene idea. La gente me conoce. Como que uno es puro carrete y huevo. Pero yo soy músico. En esa época, con Sol y Media Noche, recorríamos Chile. Y me acuerdo con Fusión Latina. Llenábamos los estadios. Nosotros no hacíamos gimnasio. Lindo, lindo recuerdo. Hacíamos estadios a largo de Arica, Punta Arena. Sobre 30.000 personas. Fuimos número uno durante un par de años. Después ya llegaban los prisioneros y otras grandes bandas. Nosotros pasamos a segundo plano. Oye, Negro, en tu familia no son músicos. O sea, ¿por qué esa motivación? ¿De dónde nace? Buena pregunta, perrito. Yo creo que, bueno, mis hermanos son todos economistas. Claro. Todos muy serios. Y yo la música la llevo en el corazón porque cuando nos fuimos a ir de grupo en el año 64, yo tenía 10 años. Y ya, a los 12 años, ya estaba en Londres viviendo a los Beatles. Años 66. Pero claro. Viendo a los Beatles. Y me iba a meter a todos los recitales. Y después a mi disco lo cambiaron de embajador de Nación Unida en Nueva York. Y tuve la oportunidad de ir a Wuston. ¡Wow! Años 69. Ahí está la explicación. Tres días de paz, amor, sexy, rock and roll. Y de la otra también. Y cortarle que ahí me tocó ver a Jimmy Hendrix, Ross Stewart, Joe Cocker, Santana, Janis Joplin. Janis Joplin, claro. Estaba incluso un chileno que se llamaba Sostusto. Pero ese estaba aquí en Piedra Roja. Sostusto lo vi en Piedra Roja. Sí, qué lindo recuerdo también. No, sin comentarios, compadre. Fue una linda época y ahí salí músico. Y ahí salí diferente a mi familia. Gracias a Dios un músico hacía falta. Sí, porque era mucho más diplomático, economista, mucho, ¿cierto? Hay de todas las familias. Entonces, tú suavizaste un poco el tema académico. Hay de todas las familias. Algunos son del Colo, otros de la U, otros de la Cato. Algunos de izquierda, otros de derecha. Hay cura, hay diplomático, hay ministro. Y creo que por ahí hay un presidente. No sé, pero de eso no vamos a hablar hoy día. Pero le queda poquitito. Yo le dije, hermanito, déjame a mí, perrito. Yo te arreglo hasta cuantito. ¿Y qué te dijo? No, me dejé negro, tal puro voy a... ¿Y hiciste el retiro AFP de enero, no? No, no he hecho ningún retiro. La verdad es que... No, la querés tocar. Déjala ahí nomás. La estamos dejando cuando somos viejitos. Que ya queda poco. Tengo 66 años. Pero te ve muy bien, por negro. Y vengo carreteando, cantando y viajando. Desde los 10 años. Así que se saque la cuenta. Pero todavía hay muchas ganas. Ahora quiero empezar a trabajar de nuevo con Sototo y la Rusia, que me está haciendo las cumbias. Rusia, cuento contigo. Vamos a hacer unas cumbias. Y con Sototo sigo trabajando harto. Hemos hecho hartas penas. Y queremos que vuelva la bohemia. Que se acabe esto que queda. Ya con esta vacuna. Oye, negro, ¿qué opinión tienes de la televisión de hoy día? La actual. ¿Qué pasa en la tele? ¿Por qué no hay un espacio para los músicos? Buena pregunta. No solamente en la tele no hay espacio para los músicos en ningún lado. Yo creo que todo esto, el estadio, la inflación mundial, la recesión mundial, la pandemia, todo influyó en que los músicos, los artistas en general, estén todos cesados. Pero la televisión hace rato que no le da el espacio a los músicos. Y no es chiste. Sí. Ahora esa pregunta no marcha. No sé contestarla. Ya. No sé por qué. ¿Por qué los productores? Pero pucha que hace falta música chilena en los canales. Acordémonos que antes había varios programas donde había mucha música chilena. Nosotros como tiempos musicales queremos ser ese espacio, porque le da una cabida y que vengan y desarrollen su show aquí. ¿Y eso es lo que están haciendo? Porque queremos, y sonido en vivo. Entonces queremos que la gente venga, los artistas, los músicos, que sean parte de nuestro programa, porque vemos que no hay un espacio. Pero te he visto en un serie de televisión, he visto varios artistas muy importantes chilenos. Claro. Así que te felicito por la pena que te estáis haciendo, Lía. Y ojalá puedan seguir adelante mostrando... Yo tengo un ahijado que canta espectacular, que ojalá más tardecito a ver si lo podamos hacer cantar. Pero claro, tráelo. Juan Antonio, mi amigo Juan Antonio Huynca, que canta La Raja, a hijados míos hace más de 15 años. Lo vamos a hacer cantar. Y le dejé unos videos a la productora para que pasen. ¿Vamos a escuchar algo? No se hable más. Veámoslo. Veamos. Veamos un video mío, papá. Me contaron de una mujer prohibida, me han dicho, aléjate de ella, mira que tiene muchas vidas. Te enloqueces si llegas a tocarla. Cuidado con esa mujer. Guajira sabrosa, que tiene mucho poder. Guajira sabrosa, no la mires a los ojos. Guajira sabrosa, que te puede enloquecer. Guajira sabrosa, que dice el hechicero. Guajira sabrosa, y te puede hacer perder. Guajira sabrosa, tiene el pelo negro largo. Guajira sabrosa, y trafica magia negra. Guajira sabrosa. Oye, maravilloso registro en vivo de La Batuta, negro. Bienísimo. Acordémonos que La Batuta fue un lugar donde se juntaban las grandes bandas chilenas. Canto nuevo, y todo el mundo se iba a la batuta. Todos estaban en La Batuta, en Plaza Ñuñoa, que era el escenario más importante de Chile. Hicimos todos los videos allá, y este lo hicimos con la guajira, donde está mi amigo Kyuji Hayachiba, guitarrista, muy conocido. Está la batería Toño Silva, y está también el Carlito González Bajo, que son los músicos de Charly García. Claro, si estuvo acá recién con nosotros. Toño Silva. Yo les cuento que hace unos años atrás, invité a Charly. Ah, si supe. Lo invité, bueno, lo invité cuando empecé a Chile. Si me enteré, si me enteré. Y Charly lo tengo mucho cariño y aprecio. Le dije, Charly, ven a mi cumpleaños, pero no trae que hay músicos. Yo los tengo acá. No, más que hemos puesto presupuesto, yo tengo músicos chilenos acá. Ya. Ya, pues llegó Charly, conoció al Kyuji, a Toño Silva, a Carlito González. Empezaron a tocar, y me dice, Charly, los pollo, y ahora bueno, ya eres loco para grabar. Y es una yemanita, y haría más de 15 años tocar lo que Charly hacía por todo el mundo. Oye, pero me contaron que Charly se quedó como harto rato acá también, ¿no? Bueno, Charly, venía... Elías, tío, está bien, y por favor, Elías, güey. Está bien, nada, tenías. Charly venía por tres días. ¿Por tres días? ¿Y qué pasó? Bueno, costó mucho conseguir el hotel. Ya. Y yo llamaba al gerente, compadre, tengo un amigo mío, Carlito García. No, no. Entonces me decía al gerente, negro no será Charly García. Yo le decía así, no, Charly no puede echar aquí. Oh. Porque pintaba todo, andaba con su grafite. No, y le daba por tirarse del décimo piso a la piscina. Bueno, y después no tuve unos días en mi casa, y Charly García gran valor, ya pasó una semana, tocaba mucho en el Enche Negro, que era mi local que teníamos en Suecia. Claro. También tocó en el Seriatutix, que estaba en Colón con Sebastián Elcano. Al lado del Balihite, ¿verdad? Al lado del Balihite, cerquillo. Al lado del Balihite. Claro, sí me acuerdo. Y todo mi boliche había un escenario abierto para todos los artistas. Y Charly le quedó gustando, le quedó gustando a los músicos, le quedó gustando varias cosas más. Seguro. Se fue quedando, quedando una semana, y se quedó un mes. Un mes. Un mes. ¿Y quién corría ahí con...? No, lo atendíamos, estábamos felices con Charly, un ídolo, el padre, el Roman Rol. Arriba del escenario, un ídolo, abajo del escenario, un desastre. Un desastre. Se despegó un cago, el dono, pero lo amamos y lo desnuchamos. Grande, Charly García. Tenemos, mira, hay otro registro, otro material que vamos a presentar que tú nos enviaste. Vamos a ver. ¿Sabes qué video este? Sí. Este es un video de mi amigo Motoquero. Eso. Es un grupo Motoquero, somos más de 100 Motoquero, que hemos recorrido toda Latinoamérica en moto, y este disco, este tema que se llama Que Nunca Muera, el Rock and Roll. Este Tito. O caso, este Tito. O caso, este Gis Danielle, ¿qué es la Gamora? Y que nunca muera El tiempo pasa Aunque lo desplaza El rock sigue igual Pase lo que pase Nunca morirá Pase lo que pase Escucha Entiende pues Que te moveré Oye Acércate A ti después Te sacudiré Te moveré Te moveré Rock'n'roll Nena Vení y baila Hasta que salga el sol Quiero bailar Quiero cantar Quiero escuchar Que nunca voy a rock'n'roll Quiero bailar Quiero cantar Quiero escuchar Que nunca voy a rock'n'roll Oh Nananananananana Oye 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 Quiero bailar, quiero cantar, quiero escuchar Son un lindo recuerdo con todos mis amigas de esa época Sería tú, Tiguencho Negro Son años memorables porque había mucha música en vivo Los chilenos, la música chilena tiró para arriba Estaba en todas las radios Y un lindo recuerdo No, pero siempre lindo recuerdo Y se mantienen vigentes porque la nostalgia vive en todos nosotros También nos gusta ver y retroceder en el tiempo Así es Claro Espero ahora que salgamos de esta pandemia maldita Podríamos volver a los escenarios Y que los músicos chilenos y los artistas en general Y toda la gente que trabaja en la noche Tenga trabajo Y pueda tener una vida digna Por los músicos y por Cina Muarchi Bravo, bravo Negro Negro, yo no puedo despedir esta entrevista Sin pedirte que nos llegue a Cina Muarchi Pero siguen con recién llegando No, es que ahí me dicen No, seguimos No, tenemos tiempo al lote Compadre, hay que manejar tres horas para llegar para acá No te puedo creer ¿Y ya me estáis echando? No, no, por ningún motivo O vamos a mi casa y sigamos en mi casa El carrete sigue, pero después de cuando terminemos el programa Próxima grabación la vamos a hacer en mi casa Y yo también estoy instalado Lo que quiera Voy a invitar a su toto, a la Rusia A ti y a Juan Huynca Y a Juan Huynca Ahí está Estoy grabando un programa que se llama La Noche de los Negros Ya Va a salir, estamos en conversaciones con varios canales Ya Ya grabé ya con, grabé con Pablo Herrera Se grabó en mi casa Ya lo tuvimos aquí Ya grabé con Yerko Puchento Ya Ahora viene Kramer, Coco de Gran Ah, qué bien Lo estamos haciendo en mi casa Ya Se llama La Noche de los Negros Muy pronto Oye, ahí tienes tu home studio Tenemos nuestro estudio en la casa Qué lindo, qué bueno Sí, señor Y entonces estamos todos invitados Ya, pues, Sototo Anímate, Ani Que Sototo está cobrando muy caro No, si contigo dice que no hay problema Dice que va ¿Seguro? Sí, dice que va nomás Sototo me dijo que yo voy, pero tenme Me dijo, pero tenme etiqueta azul Ah, sí ¿Eh? No, pero se refiere a la camisa No, le gusta el whisky, etiqueta azul, si es finito Yo le digo que el azul Es que es rico ese también Pregúnteme lo que quiera, mamá No, pero si aquí está Ah, se me preguntan cabrona Oye, negro Te pregunto yo a ti Ya, dale Elías ¿Rechazo? O ¿Por qué votó? Yo voté Por la mejor Opción Espero que me haya sido rechazo No ¿Por cuál votó? Yo apruebo Apruebo, yo también apruebo Estoy a favor de la constituyente Y espero que Una vez por todas este país Sí, en serio, negro, votaste a trago Yo creo que apruebo 100% Sí 100% Creo que es necesario Cambiar la constitución Es una constitución hecha hace 40 años atrás Que está totalmente obsoleta Y todo es mejorable Se puede mejorar No solamente la constitución También las leyes Sí, pero la constituyente Tiene algunas situaciones Que lo hacen más difícil Por ejemplo Si no estás patrocinado por un partido Es más difícil que puedas Por muy representativo que seas del pueblo Es más difícil que salga electo, ¿no? Bueno, todos sabemos que los partidos en Chile Miren, no, leemos los políticos Porque a mí ya los parlamentarios Y el congreso Y la verdad que Estamos parlole Estamos parlole Aquí hay que hacer un cambio total Y yo voy de candidato a la constituyente Bien Me parece Pero no Pero me arrepentí No, no, no Está el nombre Yo violita, compadre Yo soy músico Pero tú estás quitado huya Pastelero tus pasteles Pero estás quitado huya Tú eres artista Tú eres músico Yo soy músico Pero yo dejaría que la constituyente La haga gente que sepa el tema Que esté bien preparada Documentada Que sepa representar más que nada Y ya vi las elecciones ya Queda poquitito Queda cuánto? ¿En noviembre? Sí ¿Usted por qué va? ¿Usted por qué va? Yo lo voy a preguntar hasta ahora Yo voy a votar por el mejor candidato Por la opción que sea La más adecuada y representativa del pueblo Es que yo estoy en otra ciudad ¿Quiénes son los candidatos de centro-esquierda? No, no lo sé ¿Se lo digo yo? Ya, diga Uno Bueno, ya mi compadre Javier Mi compadre Pero eso no es centro No, pero es centro-escomunista Pero es centro-esquierda Pero más para allá Para el margen JJ Sí, sí Yo creo que no se ve ningún candidato todavía No se ve ni uno que esté bien preparado Es que no tenemos información Así que yo por eso me voy a votar Por las AFP ¿Te sabe lo que significa AFP? Sí, po A fierro pelado Oye, el día de gusto, güey Oye, perrito Pregúnteme lo que quiera para terminar Sí, no Negro Bueno Aquí me pone una pregunta Pregúntale ¿Cómo ha hecho para viajar? ¿A ti que te gusta ir para allá Para acá Para todos lados Viajando siempre Y ahora no se puede? Es más difícil ¿Cómo lo hace? No, yo estoy chantado No se puede viajar Hay que quedarse en la casa Cuidarse mucho Si no, no va a salir nunca Claro Y todas estas fiestas clandestinas La verdad que Yo lo lamento mucho Porque si no nos cuidamos Vamos a estar un año Dos años más Y yo con la vacuna Tengo la esperanza Que este año salgamos De esta maldita pandemia Y podamos volver a tener Vías normales Y sobre todo Por todos mis colegas Bohemios Que vivimos de la noche Porque aquí los más perjudicados El turismo Y la bohemia Y la noche Totalmente Totalmente Así que Muy de acuerdo Ojalá salir rápido esto Y que ganen más mejor De todas maneras Ponegrito Y si una de esas Me estoy pensando Candidato a presidente ¿Ah sí? Pero del club de Rayuela De Conchalí Pero Rayuela corta La Rayuela corta Bueno, legrito Muchas gracias Por haber venido A nuestro programa Yo no te puedo despedir Sin que antes Nos digas a todos ahí Papito, papurri, papá Chihuah, chihuah ¿Cómo era? Muchachos Antes que todo Agradecer esta invitación Un saludo Para todos mis colegas músicos Y Chiquilito, perrito Papurri, papá La bohemia Vuelve de la Abrazote Bendiciones Y viva Chile Mierda Gracias Miguel Piñera Por haber estado con nosotros Un agrado Poder entrevistarlo Un personaje Un amigo De todos ustedes Gracias Miguel Piñera Por haber venido A nuestro programa Y por habernos deleitado Con tu simpatía Nosotros nos separamos Un instante Y ya estamos de regreso Tiempos musicales Tiempos musicales Esto es Tiempos musicales Disfrutando de una amena conversación Y también de mucha música porque este programa lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes para estar en su hogar, para disfrutar y para conocer más a los invitados que día a día tenemos aquí en su programa Tiempo Musicales a través de UCB Televisión 4.3 en Valparaíso, 5.3 en la región metropolitana Santiago de Chile Televisión Digital Abierta Agradecemos también a todos los participantes de nuestro grupo de Facebook muchos miembros se han incorporado a nuestro grupo de Facebook y ahí opinan, ponen sus saludos y por eso que queremos que siga creciendo junto a ti sumamos uno más en Tiempo Musicales de Facebook me corresponde presentar ahora a un gran invitado que viene desde Miami, Estados Unidos él es chileno pero está radicado en Miami y por cierto ha tenido una brillante participación en el programa de Chilevisión Yo Soy señoras y señores con ustedes el doble internacional de Miguel Bosé Fernando Cortesa ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Arriba! 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 ¡Corazón despeda! ¡Linda! ¡Antes que suceda! ¡Antes que suceda! ¡Antes de tenerme en tu escúchame! ¡Linda! 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 en amanecer sorprenda mi silencio sobre ti. Con la rabia de mis manos como me enseñaste a ser un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo hierro, ahí con el corazón hay hierro, por ser algo no perfecto te amaré. ¡Arriba! Te amaré, te amaré, como no está perdido, te amaré, te amaré, como nunca, nunca se ha sabido. Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, a pesar de todo, siempre, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdos, te amaré, te amaré, hasta el último momento. Na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, a pesar de todo, siempre, te amaré. Una más, dice, a pesar de todo, siempre, te amaré. ¡Arriba, gracias! Maravillosa presentación, esa personificación que logra el gran Fernando Cortés, respecto de este tremendo astro español como es Miguel Bosé, la vamos a conversar ahora, con el gran Fernando Cortés. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Elías. Muy agradecido de estar en tu programa, junto a este gran equipo de televisión. Lo hacen espectacular. Estamos felices nosotros porque contamos con tu presencia, además que nos regalaste este mix de canciones inolvidables de Miguel Bosé. Exactamente, son las canciones más emblemáticas que tiene el maestro Miguel Bosé. Pero aquí estamos, gracias por invitarme, la verdad que estoy muy feliz aquí en Tiempos Musicales. Gracias, Fernando. Nosotros sabemos que detrás de ti, detrás de esta personificación que ha participado en el programa Yo Soy de Chilevisión, con mucho éxito, hay una persona que se ha dedicado siempre a la música, que nació porque forma parte de una familia musical. Sí, es el día. Bueno, llevamos ya, como tú dices, Sonia Sifut. Sonia Sifut. Llevamos 40 años en la vida musical, como músico, como, en fin, compositor. Es una tremenda trayectoria que, gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, seguimos haciendo música, que es un don, es una cosa... Bendición. Mucho tiempo. Mucho tiempo, claro. Muchísimo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Claro, pero, o sea, me refiero a la trayectoria, no digas que te estoy diciendo otra cosa, vos hombre. Por ahí lo entendí, ¿no? No, 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 yo digo que, por respeto a la trayectoria, no crean, no crean que... Bueno, quiero contarle que Lía, lo conozco ya, hace muchos, muchísimos años ya. Claro. Y cuando me entrevista, se produce una cosa así como, muy chistosa ya. Me hace reír este Elías Clavería. Claro, es que conversamos previamente también, veníamos de Villa, nos veníamos rejando de todo. Entonces, pero lo importante es que ustedes como... ¿Qué pasa, Elías Clavería? Como miembro... El gallo de la radio. El gallo de la radio. Como miembro de corteza, han acompañado grandes figuras también de la nueva ola, ¿no? Claro, claro. Partimos por allá, por la década, a fines de los 60, a mediados de los 60, mis hermanos que somos, somos un grupo de seis hermanos, corteza, entonces, ellos arrancaron... La familia musical. La familia musical. La familia musical. Ellos arrancaron a mediados de los 60. Imagínate, acompañando a todos los artistas de la nueva ola. Llámese el pollo, todos los viejos. En algunas presentaciones que tú has hecho en Miami, yo te he visto, que cantas canciones también de acá de Chile, de la nueva ola. Por supuesto, yo siempre estoy cantando los clásicos de la... Porque no es solo Miguel Bosé. No, no, no. Yo hago el show de Bosé, también como Fernando Corteza, en diferentes sitios, y tú sabes, tú has estado allá, y ya con mucho éxito. ¿Cómo lo ves en Chilevisión? Bueno, este es un desafío fuerte e importante. La verdad es que... ¿El jurado qué tal? Es difícil pararse ahí, la verdad. Y la gente me dice, mis amigos dicen, pues tú tienes muchos años de trayectoria, de querrete. Pero sí, pero ahí... Ahí hay una evaluación. Te están evaluando, te está... Hay presión, no hay público. Bueno, esperamos que tengas mucho éxito en tu participación en el programa Yo Soy. Queremos que te vaya muy bien. Te felicitamos porque has hecho una linda performance del gran Miguel Bosé. Claro que sí, gracias Elías. Mira, fíjate, ahora mismo a las siete de la tarde, yo hoy sábado voy a... voy a grabar. Me toca otra presentación ahí, en el Yo Soy. Espero que... que resulte todo bien, ¿ya? Vamos a ver cómo... Cómo ocurre esto. Hay que... Debo dar unas gracias infinitas a ti, Elías, a todo el cuerpo que está acá, los técnicos, camarógrafos, producción. Un abrazo fraterno. ¡Ja, ja! Grande Fernando Corteza. Gracias, Elías. Bueno, queridos amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Queremos agradecer esa sintonía bonita que ustedes nos entregan cada sábado o cada domingo, dependiendo la hora. Y, por cierto, también agradecer a todas aquellas personas que forman parte de nuestro grupo de Facebook Tiempos Musicales. Nos vemos. Chao. Tiempos musicales 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 Alegría, Alegría Alegría, Alegría